No hay apuro en hacerlas tan seguido, como le digo, el procedimiento que comenzó y que nos invitó el prefecto era principalmente para conocer los resultados de la comisión técnica, de la evaluación que se hizo entre las dos instituciones. Menciona el subsecretario Eduardo Punín que de ninguna manera se puede hablar de que ya existen definiciones al respecto, ni tampoco se podría puntualizar afectaciones a determinados sectores poblacionales. No quisiera yo que nos llevemos una mala experiencia, que digan no hagamos nada en Loja porque miren lo problemáticos que son, los problemas que están haciendo, esto recién está comenzando, no podemos decir que la vía va a recaudar 400 millones cuando todavía las corridas financieras se están realizando, todavía no sabemos. Queda claro y como lección entonces que las mismas autoridades convocantes tendrían errores al momento de comunicar los detalles de este proyecto. Tenemos el monto de la obra, ojo, tenemos los 85 millones redondeando que costaría la construcción desde el terminal a redondear la botella y esa cifra es real que la ha manifestado el prefecto. Las cifras de cuánto vamos a recaudar, cuánto va a ganar la empresa que concesiona y todo esto, todavía son fantasías. Lo que sí queda claro es que se trata de un proceso bastante largo, puesto que el cumplimiento de plazos y términos legales así lo determina. El año pasado no fue aceptada la ley que mandó el presidente a la asamblea, en la cual había una modificación a la ley de concesiones. Actualmente estamos trabajando con la ley de concesiones vigente, la que no se la ha modificado, y esta ley más o menos demora de 12 a 14 meses. Nosotros hemos hecho algunas cosas ya desde noviembre, por eso digo yo, haciendo todo bien, ojalá podamos lanzar este proceso de cotización, de licitación para la concesión en el último trimestre de este año. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.